Bueno mis amores, como no alcanzo a hacer una grabación como a mi me gusta y no alcanzo a subirla y preparar un video, preferí por lo menos hacer este audio breve para distribuir por whatsapp, así que les pido que lo difundan si resuenan ustedes y la explicación tiene que ver con lo que estamos viviendo, con la energía en estos días previos al eclipse del 7 de agosto, del 21 de agosto y lo que algunos llaman el portal 8.8, que es el 8 de agosto, la alineación a raíz del eclipse. Como estamos atravesando el ciclo de Leo y el león trae temas que tienen que ver con la personalidad y con el ego. Entonces hay un montón de situaciones que se nos ponen de frente, de golpe, que nos impactan, que nos chocan, en las que nos sentimos heridos, en las que nos sentimos menospreciados, ninguneados, como se dice tan de moda ahora. No hay que darle cabida a esos pensamientos, a esos sentimientos, es toda una cuestión de energías revueltas. Hay que ser fuertes en la luz interna que tenemos, permitiendo que salga hacia afuera. Entonces para eso les propongo una pequeña meditación. Luego de hacer un anclaje a tierra, llevando toda la tensión a los pies, permitiendo que se libere toda la tensión acumulada, vamos a llevar la tensión subiendo desde los pies hacia arriba, permitiendo que a medida que vamos pasando por cada parte de nuestro cuerpo, se libere la tensión en cada punto. Entonces es llevar la tensión a cada punto del cuerpo, para que se libere la tensión en cada punto del cuerpo. Una vez que hemos hecho esto, recorriendo desde los pies hasta la cabeza, respirando suavemente, estamos conectados a la tierra, permitiendo que salgan raícitas de nuestros pies o de nuestro perineo, y que nos conecten profundamente con el centro de la tierra. De la misma manera, elevamos un hilo precioso de conexión con el sol central de la galaxia, saliendo de nuestro tercer ojo, de nuestro corazón, de nuestro plexo solar, de nuestro chakra de la garganta. Y vamos así, tejiendo hilos de conexión con el todo. Permitimos que salgan hilitos de nuestro segundo chakra, del tantien, del plexo solar, y conectan con la tierra. Y ahora, estos hilos, cada vez salen más hilitos de luz, como filamentos preciosos, dorados, plateados, de distintos colores. Y van conectándose con los otros seres que nos rodean, con seres de luz, con animales, con plantas, con las piedras amadas, con el agua, con el agua, de los mares, de los ríos, de los lagos, con los bosques, con las selvas, con las arenas del desierto o de la playa. Con la tierra fértil, con la tierra fértil, con la tierra fértil, que sostiene nuestros pasos. Conectamos, conectamos con cada criatura. Permitimos que los hilos que van saliendo de nuestra cabeza, conecten amorosamente con las nubes, con las estrellas, con la luna, con el sol, con otros planetas. Y así nos sentimos absolutamente y amorosamente conectados. De esta manera, desde nuestro ser, irradiando luz, esta luz que sale como en filamentos amorosos, conectamos con todo y con todos. Si estamos en grupo, conectamos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Conectamos en pensamiento con nuestros seres amados que ya partieron, con los seres amados que están encarnados en este momento en el planeta. Con nuestros hijos, padres, hermanos, amigos, con nuestra pareja, con nuestro amor, con quien cada uno sienta. Profundamente conectados, desde el amor de nuestro corazón, entregando amor a todas las criaturas, a todos los seres que nos rodean. Desde esta conexión sagrada de nuestro corazón, permitimos que solo fluya amor, paz y bendición. Sostenemos esta visión, sostenemos esta visión unos momentos y luego retraemos muy suavemente todos los hilitos, todos los filamentos. Vuelven hacia nosotros, van entrando nuevamente en nuestro cuerpo, alineándonos con la totalidad, permitiéndonos sentirnos uno con el universo, sentirnos uno con la tierra. Sentirnos uno en la inmensidad de esta vasta existencia, uno con todos, uno en Dios. Los amo, sé que si este audio te llega es porque estabas necesitando este momento de reconexión de tu ser con el amor. Desde mi luz conecto a tu luz, desde mi corazón conecto con el tuyo. Bendiciones, profundamente bendiciones, de mi corazón al tuyo. Yo soy Sushan, Verónica Highland, en esta encarnación.